muy buenas tardes que los amigos de la cuenta y aquí además con un pequeño programa esta vez acerca de una serie que muchas veces me habían pedido que hiciera llamada The Chosen explico muy brevemente conocí esta serie ya por el año 2019 o 20 no me acuerdo cuando fue el tema del Covicho y compañía con bastante desagrado en muchas partes porque me daba cuenta de un tinte claramente protestante y antibíblico en muchos ámbitos ahora me explico The Chosen es una serie que está filmada o dirigida por un grupo protestante y mormón acerca de supuestamente la vida de Cristo con muchas muchas licencias cinematográficas cosa que no está mal para ser no está mal que sea para ser que haya licencias cinematográficas como si uno escribe una novela acerca de la vida de Cristo y no quiere hacer una historia fidedigna acerca de la vida de nuestro Señor sea por los evangelios o por la tradición de la iglesia bueno evidentemente tiene que haber algún tipo de licencias el problema está cuando esas licencias cinematográficas terminan opacando la vida real de nuestro Señor Jesucristo y esto va tanto para católicos como para incluso para cristianos no católicos lo que voy a decir ahora de hecho se encuentra ya con cuatro temporadas 1 2 3 y 4 acá tienen acá las imágenes cortitas que puse de está saliendo ahora en el 2024 la cuarta temporada si no me equivoco se publica primero en cines y reiteró me lo me habían pedido varias veces hacer esta pequeña crítica o análisis no quiere ser exhaustiva es una opinión pero creo que en algunas partes me parece una opinión fundada no por qué no quería hacerlo yo previamente porque me parecía que era ahondar con más de lo mismo ya ha surgido en otros momentos diversas películas la famosa de seferir allá por la década de 70 por ahí más o menos 80 la última tentación de Cristo esto es Corsese en fin varias el Cristo hippie de la década de los 60 70 bueno hay varias de estas cosas pero regresando hace algunos días de viaje estuve haciendo unos viajes dando conferencias en el exterior me encuentro con que mis propios padres estaban viendo la serie y estaba bastante entusiasmado con esta serie ¿por qué? porque ciertamente acerca un poco a lo que es el entorno histórico uno más o menos ve la cronología de la vida de Cristo cuando toma los evangelios muchas veces uno no sabe y como hoy nadie lee más nada esta es la realidad la gente hoy no lee nada antiguamente se leía la vida de Cristo de Tassiano por ejemplo el día Tessaron famoso donde va comparando cronológicamente los cuatro evangelios o si queremos mucho más para acá mucho más moderno nuestra época la famosa vida de Jesús de Cristo de Ricciotti o la vida de Cristo de Fulton Sheen el gran obispo de Estados Unidos pero hoy la gente no lee entonces se termina quedando con la idea o el inconsciente colectivo como lo llaman termina quedando con la idea de que Cristo es lo que dice una película o lo que dice una serie y esto no es no es cierto bien esta serie está reitero hecha por protestantes y mormones y tiene ciertos errores que hay que tener en cuenta al momento de verla si uno quiere verla yo creo que hay cosas mejores para hacer por ejemplo empezando por los evangelios leyendo buenas vidas de Cristo desde el buen punto de vista católico de la Biblia y de la tradición de la iglesia con T mayúscula es decir todo lo que los santos padres de la iglesia especialmente los padres apostólicos que son los discípulos de Cristo fueron diciendo pero acá quería hacer un pequeño comentario y ver un poco la hilacha de todo esto a ver si puedo continuar acá con una diapositiva el creador de esta serie termina diciendo en un momento hace muy no el año pasado fue esto si no me equivoco que acá están las malas noticias esto es la página oficial de Instagram de Chosen tu religión tu iglesia la ley tus esfuerzos por ser justos no te salvarán aquí están las buenas noticias no necesitas tu religión tu iglesia la ley o tus esfuerzos para ser justos para ser salvos para ser salvados y acá bueno cita el episodio 3 de la tercera temporada yo fui viendo la primera temporada después las segundas las siguientes dos qué quiero decir con todo esto que cuando uno ve este tipo de cosas tiene que estar atento yo ahora voy a pasar un par de cortos que yo fui seleccionando fui cortando y analizando para mostrar como muestras de botón uno me dirá padre no hay que ser tan exhaustivo lo que pasa es que después es lo que queda y fíjense que acá hay una intencionalidad fuerte en los autores de esta serie cuando uno lo vea voy a poner algunos ejemplos voy a ir comentándolos esto va a ser muy breve pero para que al menos estén atentos para justamente como decimos para que no te la cuenten tampoco en este ámbito vamos a ver acá se trata del encuentro entre Cristo y su primo San Juan Bautista San Juan Bautista que es tildado por loco todo el tiempo San Juan Bautista que es después de nuestro Señor Jesucristo de la Santísima Virgen María nuestro Señor mismo dice no ha nacido hombre más grande que San Juan Bautista bueno este lado como un loco se les aparece acá como de improviso bueno en fin vamos a ver Juan nunca está donde esperas que esté San Juan Bautista asusta a los discípulos asusta a Cristo hola hola primo veo que aún no comes carne mucho fastidio claro claro porque nuestro Señor Jesucristo está siempre planteado en esta serie como una especie de hippie de buenachón bueno una cosa así y entonces claro medio que lo critica porque no está comiendo lo que debe claro comía langostas y media silvestre dice el evangelio bien esto uno dirá padre es que es muy tonto muy sencillo bueno vamos de menor a mayor puede ser sencillo lo que pasa es que se comienza a plantear o se quiere buscar mejor dicho un Cristo demasiado como humano y no está mal que se busque un Cristo humano porque nuestro Señor Jesucristo era la segunda persona de la Santísima Trinidad que asume la naturaleza humana entonces Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre pero es verdadero hombre sin dejar de ser Dios con su ser divino entonces no es un hippie un hippoide veganista o vegetariano es Cristo mismo de hecho todos los salmos toda la escritura hablan de su copostura su virilidad su hombría su belleza bueno la serie lo quiere demostrar demasiado humano demasiado humano y que a veces se pasa de largo y cuál es el drama reitero que puede quedar en el inconsciente de la gente o sea en la memoria en imaginación de las personas de los católicos o cristianos en general este Cristo que vamos a ver enseguida tiene partes que no son ni siquiera bíblicas o son contrarias a la escritura y mucho más a la doctrina católica bien vamos a ver ahora por ejemplo un Cristo jugando haciendo sonidos de flatulencia de gases o eructos a los niños como para atraerlos para hacerse más el divertido más este más este actual o cosas así a ver vamos a ver si funciona ahí vamos ¿qué es esto? no intento Abby pero vas muy rápido si él viene esta vez deberíamos decirle algo vamos basta nos quedaremos aquí ¿ves? ahí tienen uno dirá a ver tiene tiene esto hace falta mostrar esto hace falta que Cristo hace falta que un santo a ver yo me imagino San Juan Bosco o San Felipe Neri alguien que santos que se han dedicado a la educación de la juventud de los niños ¿no? o sea hace falta hacer este tipo de tonteras para que un niño se más cuando es la figura de Dios mismo el Mesías esperado el único salvador del mundo bien me parece que es no solamente que está de más sino que termina dejando una imagen una imagen tonta una imagen que no tiene mucho sentido bien esta parte quizás para mí es una de las más complejas no la más compleja pero sí una de las más complejas es cuando Cristo se encuentra con San Juan Bautista y empiezan a discutir casi que casi que Jesús termina siendo el prudente según este mundo porque no dice bueno no sé si tiene tanto sentido esto que San Juan Bautista ustedes saben la historia termina siendo degollado por Herodes por casarse con la mujer de su hermano entonces conocemos el episodio no voy a que repetirlo le termina llevando la cabeza su hija Salomé termina pidiendo la cabeza a pedido de Herodías de San Juan Bautista porque los acusaba de adulterio más que de adulterio sí o de incesto ¿no? bien porque Herodes estaba juntado con la mujer de su hermano bien entonces San Juan Bautista acá va a criticar esta postura de Herodes y Cristo como que bueno vamos a ver son reyes hay que tener cuidado hay que ser prudente no sea cosa que termine mal la cosa vamos a ver un poquito a ver es impuro descubrió la desnudez de su hermano no tendrán hijos comprendo que es contra la ley de Moisés pero estoy aquí por algo más grande que romper reglas minimiza acá San Juan Bautista está hablando con Cristo por el tema de Herodes ¿no? o sea ¿qué pasa? estás minimizando la ley de Moisés o sea que no no querés denunciar estas cosas claro que no la vida amorosa de líderes y reyes fue y siempre será de gran interés para la gente están los detalles en la Torah no sé por qué necesitas enfocarlo ahora es un rey títere un títere o sea a ver ¿qué sentido tiene que te pongas ahora a discutir con Herodes por el tema de este que tiene su mujer los reyes en el antiguo vestamento también capaz que te llamas a una mujer o sea fíjense como San Juan Bautista por más grande que ese ha sido no ha nacido hombre más grande que San Juan Bautista decía nuestro señor no ha dejado de ser un ser humano un gran hombre un santo si queremos pero termina San Juan Bautista como convenciendo a Cristo de que hay que denunciar este pecado a un Herodes aunque sea un poderoso aunque sea un rey bueno esto va contra toda la verdad bíblica de entrada ¿no? lo que sea es uno de nosotros voy a ir directo a la corte y te aseguro que se lo diré en la cara tú sabes en qué terminará eso ¿no? solo ten cuidado no es momento para cuidarse o sea es lo que faltaba lo que faltaba ¿no? como que que San Juan Bautista le dé le dé lecciones de parresía o sea de franqueza de valentía a nuestro señor Jesucristo estamos totalmente locos totalmente locos realmente lo que faltaba hace 30 años que estás aquí o sea pero como hace 30 años que no estás diciendo nada no estás diciendo ¿no? y ahora Cristo le va a poner una analogía que encima después es antibíblico o sea como que se equivoca Cristo en la analogía que pone bueno también estuvo el rey David 30 años bueno vamos a ver ¿no? David fue pastor en el desierto y huyó por 30 años antes de convertirse en rey y murió en su cama con un adolescente que no era su esposa fue una mala analogía Cristo no hace malas analogías Cristo no hace malas analogías no puede hacerlo no, no, no ¿por qué? porque es Dios mismo no puede equivocarse entonces esto aunque con con toda la idea de ser un poco más wow un Cristo más humano vamos todavía este es como nosotros momento pero pero reitero el ser de Jesucristo es el ser divino porque es el ser de la segunda persona de la Santísima Trinidad en Cristo no hay dos personas hay dos naturalezas que es distinto una sola persona que es la segunda persona de la Santísima Trinidad que asume la naturaleza humana y por lo tanto hay dos naturalezas la divina porque es persona divina y la humana porque la asume pero no puede equivocarse no se equivoca ¿no? lo que te digo es usas mucho tiempo para contar historias otra nuestro Señor hablaba en parábolas muchas veces ¿no? a los discípulos explicaba rápidamente las parábolas a la multitud en parábolas o a los fariseos en parábolas criticando a San Juan Bautista aquel de quien dijo no soy digno de ni atar la correa de sus sandalias aquel de quien dijo este es el Cordero de Dios echa años de ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo va a corregirle va a por Dios ¿no? y te confieso que siempre anhelo que vayas al grano en fin esta parte de acá entonces San Juan Bautista corrigiendo a nuestro Señor Jesucristo pero hay más dije al principio vamos de menos a más y ahora vamos a ver partes mucho más complicadas todos conocemos el sermón de la montaña ¿no? bueno bien haventurado los que tienen hambre sin la injusticia porque serán saciados bueno ese sermón hermosísimo ¿no? que tiene una introducción y una conclusión también bueno acá se muestra primero a un San Mateo que San Mateo es una especie de persona que tiene Asperger o casi autista o sea el primer evangelista tenemos los cuatro evangelios ¿no? San Mateo San Marcos San Lucas San Juan San Mateo el publicano que escribe el primer evangelio termina siendo en esta serie una especie de prácticamente un tonto un hombre inteligente pero metido en sí mismo ¿no? y bueno y acá como que Jesús le pide consejo a San Mateo para expresar sus sermones ¿no? sus frases y algunas termina el mismo San Mateo él como redactando o diciendo bueno como tienen que ser termina como enseñándole a Jesús como tiene que decir que tiene que decir vamos a ver algo dame tu opinión honesta ese es San Mateo y Cristo ¿no? decir eso pero ¿toda la verdad? sabes que no me ofenderé es todo muy llamativo pero si hago los cálculos en términos de buenas y malas noticias acá San Mateo está corrigiéndole a Cristo sus sermones parece que no hay muchas buenas noticias cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró ¿acaso eso no convierte a todos en adulteros? claro no conviene decir esto es muy fuerte conocemos el pasaje del evangelio aquel que mira a una mujer deseándole a su corazón cometió adulterio con eso en su corazón ¿no? muy duro esto too much digamos ¿no? demasiado si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo claro también ¿no llevaría eso a toda una población caminando con un solo ojo? no es muy políticamente correcto digamos ¿no? pero sigue 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 corrigiéndole al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa ¿te das cuenta de lo cargado que está el sermón con este tipo de pronunciamientos? o sea claro es demasiado no te lo van a acertar así si uno dice estas cosas ¿no? también está el principio y el final ¿qué tiene el principio? ahora lo va a corregir el modo retórico o el modo literario si queremos mi preocupación por el principio es más logística ahora mismo tu primera línea es ustedes son la sal de la tierra conocemos el texto vosotros suele hacer de la tierra la luz del mundo no se puede encubrir una ciudad en lo alto ni se coloca una lámpara debajo de ese lemín si vuestra sal no sale ¿de qué sirve? sino para ser tirada y pisoteada por los hombres bueno en fin me preocupa especialmente si hay viento o si la multitud es más grande de lo que esperamos claro ¿qué pasa si hay viento con la sal? vosotros sos la sal de la tierra ¿qué pasa? hay viento y se lleva la sal una cosa estúpida que la gente de atrás escuche pongan sal a la tierra podrías intercalarlo con la siguiente imagen acá le va a explicar cómo tiene que poner qué imágenes tiene que poner fíjense de San Mateo ustedes son la luz del mundo una ciudad sobre un monte no se puede esconder podría o traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes esa es atractiva o sea termina San Mateo prácticamente redactando los hermones públicos y diciéndole a Jesús qué tiene que decir esto es totalmente antibíblico y antihistórico también nunca jamás el maestro es menos que el discípulo al contrario esto también es bíblico no es el discípulo más que el maestro por eso este tipo de licencia uno dirá bueno pero para hay licencias cinematográficas que se pueden tolerar es cierto que hay algunas que se pueden tolerar pero otras que son intolerables ¿por qué? porque van falseando la figura de nuestro Señor Jesús Cristo la figura de los evangelios ¿no? y al final de cuentas terminan quedando como en el inconsciente de la gente esto es lo que para mí me parece más más grave reitero la gente no lee nada entonces tiene que bueno pero padre por lo menos veo esto y no estoy mirando una serie que es casi porno digamos ¿no? o indecente bueno es cierto pero si hay cosas que no que no son indecentes per se pero terminan falseando la verdad histórica y después nos van quedando esto bueno Jesús era uno más que nos igual que nosotros tolerante vamos a ver cómo termina todo esto o era un hombre más que terminan enseñándole o corrigiéndolo un momentito nuestro Señor es Dios hecho hombre no es uno más ¿no? si fuera uno más no sería el Redentor no podrías jamás salvarnos ¿no? pero reitero es una serie protestante de protestantes y de mormones pero de una vertiente de protestantes porque estoy seguro que muchos protestantes tampoco estarán de acuerdo con todo esto porque va justamente contra la sagrada escritura y contra la verdad más elemental desde el punto de vista histórico esta es la parte obvio fíjense que interesante la Virgen debe ser de las mujeres más feas que aparecen en toda la serie cuando es aquella que es la madre de como dice la escritura del más bello de todos los hombres ¿no? en tus manos se derrama la gracia bueno se habla de Cristo del Mesías esperado bueno pero la Virgen es como la más feucha de las protagonistas ¿no? y acá va a explicar el parto de Jesús ¿no? en otros partes ahora acá no tuve no tuve tiempo de hacerlo decimos que fue un parto con mucho dolor en fin bueno y en todos los padres de la iglesia en toda la tradición de la iglesia se narra que la Virgen Santísima tuvo un parto sin dolor ¿por qué? porque no padecía las consecuencias del pecado original la Virgen Santísima fue concebida sin el pecado original en preservación de los méritos por los méritos de la pasión de su hijo de nuestro señor Jesucristo bueno pero acá en esta parte perdón va a hablar acerca de cómo vino Jesús al mundo vino todo sucio un asco digamos ¿no? no tiene sentido poner estas cosas así entiendo que uno quiera decir bueno lo hacemos más humano pero no debe haber sido para nada el parto así un parto donde rápidamente llegaron los ángeles donde fueron anunciados a los pastores ¿no? bueno veamos ¿qué sentiste cuando eso sucedió? ¿sucedió qué? el parto ¿no? su parto no fue para nada fácil puedo decirles eso recuerdo esto cuando José me lo dio no era nada como lo esperaba claro no esperaba la Virgen María no esperaba que fuera el parto como como supuestamente ella creía de vuelta era como todo lo que había oído de tener un bebé pero esperaba que fuera algo muy diferente o sea se imaginaba otra cosa del parto ¿qué quieres decir? tuve que limpiarlo o sea limpiarlo ¿en qué? ¿de qué? vamos a ver estaba cubierto en seré educada pero debía ser limpiado estaba cubierto de excremento eso quería decir ¿no? pasa que no lo dice porque supuestamente quería ser educada o sea ¿se imaginan el parto de Cristo así? uno dice pero padre Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre por lo tanto si es verdadero hombre también que puede pasar bueno primero que no es lo que habitualmente pasa en los partos ¿no? pueden preguntarle a los ginecólogos no es lo que habitualmente pasa pero segundo ¿había necesidad de ponerlo? tercero es el hijo de Dios que están haciendo del seno de la Virgen Santísima antes durante después del parto Virgen entonces ¿qué necesidad tenemos de poner esto? ¿por qué? ¿por qué una mujer más bien fea? ¿y por qué no la más hermosa como siempre se la ha intentado mostrar? ¿por qué? ¿por qué es la madre de Dios? ¿no? bueno hay toda una intencionalidad de fondo hay un par de cosas más esta escena es es rarísima también rarísima primero el apóstol de San Pedro que estuvo casado ciertamente se discute a veces entre los biblistas los exégetas incluso los primeros padres si ya para la época de la vida de Cristo estaba viudo porque es verdad que tiene una suegra es verdad a quien Cristo curó y se discute a veces si estaba todavía viva la mujer de San Pedro en tiempos de Cristo o ya había muerto eso no nos importa acá en la serie se plantea como que estaba viva y se muestra un San Pedro que y a su mujer pero especialmente a San Pedro que está como planificando los hijos o sea no está recibiendo los hijos que Dios les mandase en una cultura de aquella época no estamos hablando de una cultura del siglo XX XXI con puro anticonceptivo dio píldora del día antes del día después aborto y compañía estamos hablando de siglo I año 30 después de Cristo obviamente entonces bueno como que San Pedro está como planificando sus hijos y por eso que la mujer se va a poner muy contenta cuando San Pedro le diga perfecto finalmente vamos a tener un hijo fíjense vamos a ver pensado sobre nuestra familia pues Ima está sana y mis hermanos están buscando nuestra familia es hora es hora tener un hijo la mujer se pone y se emociona finalmente después de estar casada hace tiempo porque entonces bueno ahora sí vamos a intentar buscar un hijo ¿no? se imaginan ustedes a los apóstoles aún cuando San Pedro estuviese con su mujer en vida que estoy planificando bueno ahora no ahora dejemos para más adelante realmente se lo imaginan este mismo protagonista de la serie de Chausen que hace de Cristo reitero una película una serie digo de hecha por protestantes y por mormones ahora en el año 2023 actuó en una película llamada la revolución de Jesús de Jesús que cuenta un poco la historia del movimiento hippie de la década de los 70 de la década de los 70 cuando un personaje este que sale acá en pantalla Lonnie Frisbee utilizó o hizo un movimiento llamado movimiento de Jesús ¿no? bueno y entonces se terminó haciendo una película llamada la revolución de Jesús acerca de los de los cristos de la década de los 70 con el movimiento hippie ¿no? lo gracioso de todo esto más que gracioso es sintomático para mí es que se termina utilizando al mismo personaje de la serie de Chausen que hace de Jesucristo ¿no? en esta película de Jesucristo hippie ahora hippie donde todo entra donde todo vale donde somos uno más de todas las cosas bueno vamos a ver un poquito digo algo más dice este artículo la historia de cuando los hippies adoran a Jesucristo en la Santaquilla narra la historia de un despertar espiritual en Estados Unidos que comenzó dentro de una comunidad de adolescentes hippies al sur de California y se extendió por todo el país también llamado movimiento de Jesús danos fuerzas después de un grupo de hippies liderado por Lonnie Frisbee Jonathan Rumi conocieron a un pastor llamado Chuck Smith quien les abrió las puertas de su iglesia ávida de nuevos miembros bueno este tal Frisbee este hipoide terminó siendo un drogadicto un homosexual y terminó muriendo de sida en el año 1993 fíjense que acá les paso el corto o una parte del corto en realidad de la película que el mismo actor de la serie de Chosen acaba de terminar de rodar y publicar el año pasado 2023 y por eso digo lo importante va a quedar en el inconsciente colectivo de que aparte de que había todos estos errores históricos y bíblicos que recién narré y lo dije de modo muy rápido muy sencillo porque hay muchos más son tres temporadas está surgiendo ahora la cuarta temporada en un momento en un momento públicamente le dijeron bueno le plantearon al director y al redactor de esta serie de Chosen por qué hacía estas cosas y se terminó mofando diciendo bueno esperen cuando yo haga aún más cosas por ejemplo cuando Cristo quiera estar levantándose a la noche para ir al baño ese tipo de cosas pero a lo que voy es que esta serie de Chosen posee ahora el mismo protagonista de esta película publicada hace apenas algunos meses con este Cristo hippie este movimiento cristiano de hippies del año de la década de los 70 a ver si acá sale perdónenme a ver si funciona bien o sea estos movimientos son hippies año 1969 70 ¿no? muestran acá un Cristo super star prácticamente acá está Cristo aparece en una casa en la casa de un pastor protestante para como bueno este Cristo no digo este hippie este hippie que al final era un drogadicto y homosexual que lleva adelante este movimiento hippie cristiano mismo actor de la película de Chosen por cierto o sea para que la gente haga la relación importante nos va a quedar esto en la memoria después ¿no? es el que bueno viene a ser un Cristo aperturista ¿no? los muchos de los directores y redactores de la serie de Chosen son todos pro-LGBT y lo han publicado en sus redes sociales con las banderas y todo ¿no? pero vamos a ver un corto este es el trailer de la película Revolución de Cristo de Jesús tiene buenas vibras esta casa hay que hablarles la lengua de ellos si quieres llegar a mi gente bien hay parte para todos para todos todes todes bueno esto es parte de la película la revolución de Jesús bueno en fin una última reflexión de Chosen como hemos visto reitero no estamos en tiempo donde la gente lea la gente ve la gente escucha la gente es muy cómoda somos muy cómodos leemos poco o nada comparado con hace 20 años por todo este tema de la tecnología nueva y todo tenemos que estar muy atentos porque nos puede meter vender como se dice gato por liebre y con la idea de decir voy a ver una serie acerca de la vida de Cristo voy a ver una película acerca de la vida de Cristo bueno yo les recomiendo si quieren ver alguna película acerca de Cristo quizás acerca de la semana santa vean vean porque mucha gente joven no la conoce vean la pasión de Mel Gibson que no solamente no solamente está completamente fundada en la Biblia en los evangelios puntualmente sino también en la tradición de la iglesia en los padres de la iglesia sí es un pedacito de la vida de Cristo es la pasión pero es el misterio de la redención que se da por medio de la cruz se da la redención del genio humano por medio del sacrificio del hijo único de Dios que se hizo hombre para salvarnos y esa es la redención objetiva Dios vino para salvar a todo el mundo pero hace falta la redención del sujeto la redención llamada subjetiva que yo haga aplicable esa redención de Cristo a mi persona por medio de mis actos por eso el apóstol Santiago va a decir muéstrame tu fe sin las obras que yo por mis obras te mostraré mi fe fe y obras van siempre de la mano no basta con creer si bastase con creer simplemente uno podría ser un miserable y seguir creyendo entonces no este tipo de series o películas son un arma de doble filo que por lo general a mi humilde entender termina cortando siempre para el lado malo ¿por qué? porque si bien nos pueden dar un contexto histórico etcétera nos terminan quedando este tipo de imágenes este tipo de cosas donde Cristo es un poco chavacano Cristo es un poco cobarde a Cristo terminan como dictándole los sermones Cristo bueno si tengamos cuidado no denunciemos tanto a Herodes que está con la mujer de su hermano no sea cosa que te corta en la cabeza prácticamente ¿no? donde la Virgen María termina recibiendo un Jesucristo todo sucio de excremento y tiene que limpiarlo y donde San Pedro planifica los embarazos de su mujer bueno este tipo de cosas donde nos termina quedando y al final de cuentas en la imagen en la memoria un Cristo un Cristo hippie más ¿no? por eso creo que es bastante nocivo este tipo de series y no creo que sin mucho criterio sin mucho criterio reitero sea recomendable ver especialmente para los católicos ¿no? más todavía para aquellos más jóvenes o no tan jóvenes pero que no conocen la vida de Cristo reitero buscan una buena vida de Cristo como la de Ricciotti la de Fulton Sheen muchas más ¿no? muchas más no nos quedemos con este tipo de cosas porque son al final las que terminan tergiversando la realidad que los bendiga mucho y que no te la cuenten si les gustó el video aparte de suscribirse activar la campanita y comentar en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual Dios los bendiga y que no te la cuenten no te la cuenten si les gustó el video